Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que a quien sufre y mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiñón Con los ojos grises, en vez de aceituma, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su que el cuchillo en mano De quien es el hijo, de aceitana fijo, y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos, y a alguien le abandonó Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna